Hoy sí es café, gente. Hoy no es agua. Que se rama, que se rama, que se rama. Hoy sí es café. El primer café que me tomo en mi taza de refresco de San Marejo Geek. Qué bueno está. Gente, qué tal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches de nuevo con vosotros a ustedes para un nuevo vídeo. Aquí me encuentro en Thorin OS 17 basado en Ubuntu 2204. Y bueno, ¿por qué estás en Thorin? Bueno, os quiero explicar cómo instalar Firefox o cómo funciona o si funciona realmente la instalación de Firefox desde el repositorio APT oficial del agente de Mozilla. Y va a hacer el tutorial en Debian. Este tutorial, ojo, como éste, sirve en Debian. Y basadas como Ubuntu y a la vez basadas de Ubuntu, ¿no? Pero iba a hacer el tutorial en Debian, pero como he visto que Firefox en Thorin está en Flashpack, vamos aquí, acerca de Firefox, veis Mozilla Firefox Flashpack en Thorin, que yo no lo sabía, no me puse a mirarlo cuando puse Thorin, pero bueno, veis aquí que pone Flashpack. Además, si vamos a la tienda de software, ok, aquí y buscamos Firefox, pues la gente de Thorin ha optado por poner Base Flashpack y además no hay ninguna otra fuente. La gente de Thorin ha optado por poner Firefox de Flashpack en vez de tirar del Snap de Ubuntu, ¿no? Ya sabemos lo que está pasando con Snap y con Ubuntu. Y en vez de tirar, por ejemplo, o de, yo que sé, como hace Linux Main, por ejemplo, que ellos mismos empaquetan Firefox en punto de su repositorio. Así que vamos a instalar el Firefox del repositorio oficial de Mozilla. Es algo que ya vimos en un artículo aquí en muy Linux. Firefox 122 estrena en Linux con un repositorio de APT oficial para Debian, Ubuntu y derivadas y Thorin es una derivada. Aquí podemos leer todo. La gente de Mozilla dice que evidentemente su Firefox punto de tiene muchas ventajas respecto a la opción Snap, por supuesto, la opción Flashpack y a la opción a lo mejor de otras distribuciones como lo empaqueten porque la propia Mozilla lo optimiza al máximo. Y aquí en este artículo podemos ver que linkean al artículo oficial de la gente de Mozilla. Lo vemos aquí en inglés y también pues yo lo he encontrado en español en Mozilla es, etcétera. Vamos a seguirlo en inglés porque a veces de las traducciones del inglés al español, si usáis traductores, por ejemplo, esto no es una traducción, esto es en Mozilla que no sé si has escrito en español o es una traducción de la gente de Mozilla. Pues a veces puede cambiar alguna cosita y ojo, cuidado. Así que bueno, veis que Firefox está en su versión en donde está 122.0 en Flashpack en Thorin OS 17, pero lo mismo serviría con Debian, que de hecho cuando termine de hacerlo aquí, pues en otro momento lo haré en mi Debian 12, que hay un gasto, ahí tengo el Firefox ESR. Os dejaré en la cajita de descripción tanto en el artículo de la gente de Moilinux como en el artículo en inglés original de la gente de Mozilla y el español pues en la gente de la gente de Mozilla. Vamos al lío. Venga, vamos al lío. Aquí en esta terminal mismamente. Entonces, vamos a ver las instrucciones. Nos dice crear un directorio para las key si no existiera. Veis aquí crear un directorio para almacenar las claves de repositorio APT. Si no existe, que sería ATC, APT, KeyRings, pero aquí ya creo que existe. Evidentemente, nos vamos aquí a equipo, ETC, APT y la veis que existe KeyRings, ¿no? Un anillo de claves o... O el señor de Rosario. Un servito de café. Entonces, como aquí existe, pues ya no hay que crearlo. Ese paso no lo saltamos. Seguimos. Yo voy a ir comparando el inglés con el español por si algo no se me escapa de la traducción. Verlo. Importar de Mozilla la clave del repositorio de Mozilla APT, como veis aquí, ¿no? Importar la clave de firma de repositorio APT de Mozilla APT de Mozilla. Pues simplemente esto hay que hacerlo totalmente. Dice que si no tenemos W-Head instalado, pues que lo instalemos con su W-Head install W-Head, como vemos por aquí. Yo creo que lo tengo instalado. Me parece recordar, ¿no? Además, creo que viene de serie, ¿no? En cualquier... Pero vamos a confirmarlo. Sudo APT install W-Head. Yo creo que viene prácticamente en... Taca, 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 taca. No me gusta que pongan los asteriscos. Dice que, bueno, que ya lo tenía instalado en su... De estos más recientes. Pero no me gusta que las contraseñas pongan los asteriscos. Esto pues lo habrán pillado de Windows Min o de qué. Entonces vamos a importar la clave. Pues venga. Ok. Simplemente copiamos esto. Esta línea completa. Y abrimos la terminal. Intro. Ya está importada. Vamos a ver si efectivamente se nos ha importado. Aquí la tenemos. Package.moxila.rg.asc. Pues la tenemos importada. Es lo que nos importa. Nos importa la clave. Y aquí nos pone que esto lo siguiente quiere decir que la huella digital debe ser tan, 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 tan. Esta, ¿no? Pues la huella digital debe ser tan, 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 tan. Así que vamos a hacer GPG, tan, 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 tan. Copiamos todo esto. Copiamos. Y aquí la terminal. Pegamos. Y intro. Ok. Y vamos a ver si efectivamente 3.5b.ba.0b. Pum, 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 pum. Que acaba en C. 6.315 a 3. Si nos dice como aquí. 63.15 a 3. Es correcta. Arrancó así. Lo he visto todo con mi visión periférica. Es totalmente correcta. Vamos a agregar, como dice aquí lo siguiente, vamos a agregar a continuación repositorio apt a nuestra lista de fuentes. Vuelvo a repetir que lo copio de la versión en inglés por si en la traducción de español se ha escapado algo. O en la traducción de español si nos salen los links aquí en azul. Da igual. Pues entonces vamos a agregar repositorio. Ok. Simplemente con esto. Copiamos. Y pegamos. Intro. Ya estaríamos. Y se nos ha ido a etc.apt.sources.ly. Mozilla.ly. Si lo queremos comprobar. App.sources.ly. Etc.apt.sources.ly. Aquí está. Y Mozilla. Abrimos con la letra de textos. Y estaría por aquí donde sea. ¿Dónde se nos ha ido? ¿Dónde nos ha ido? ¿Dónde se nos ha ido el... 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 Pasquets. Sudo t. Etc.apt.sources.ly. ¿Dónde se van los PPA? Estoy yo un poquito. Aquí está. Mozilla. Mozilla.ly. ¿Dónde está Mozilla? Que no te veo. Aquí está. Aquí estamos. Y aquí estaríamos con el repositorio totalmente agregado. App.mozilla.main. Ok. Pues venga. Seguimos. Y lo siguiente es configurar apt para priorizar los paquetes de Mozilla. Ok. Configurar apt para priorizar los paquetes de los repositorios de Mozilla. Pues simplemente pegamos aquí. Todo esto en la terminal. Es una ventaja que esté todo preparado simplemente para copiar y pegar. Hacemos así. Pegamos. Intro. Pues ya tenemos la prioridad de los paquetes que nos la ha dado el siguiente director. El siguiente archivo es tc apt.preferences.d y Mozilla. Vamos a comprobarlo. apt.preferences.d y Mozilla. Que se ha ido junto a los otros archivos de configuración de la gente de Thorin. Abrimos aquí. Y tenemos pues todo lo que nos decía en el navegador. PASKAY. Asterisco. PIN. Origin. PASKAY. MACHEL. 1000. Ok. Tan, tan, tan. 1000. Y ahora simplemente pues ya tendríamos que instalar nuestro navegador. Firefox. Del repositorio oficial de Mozilla. Y que podemos buscar. Que podemos buscar. En. Nuestro. Nuestro paquete de idioma. Aquí siguen usando apt.jet. Yo uso apt. Y aquí siguen usando apt.cache. A que se espacio ser. Yo creo que con apt.search. Sería suficiente. Pero para hacer una búsqueda simplemente vamos a. A hacer así. apt. Search. Buscar. Y buscamos los paquetes de idioma. El mío sería español de España. Sería es. Pues dice que he hecho. Pero no. Entonces llevan a ellos razón. Venga. Apt.cache. Vamos a hacer como dicen ellos. Porque yo, al parecer, yo quería que apt.search. O que yo no lo he escrito bien. Search. 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 Searlinux. Madre mía. Venga. Que me. Venga. Vamos a buscar. Apt.cache. Sear Firefox. Pero por qué no me sale aquí una. Una. Una lista. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Qué me están contando? Dice. Que no dicen ellos. Que configurar. Diferentes idiomas. Sin Firefox. Para aquellos que decimos. Americanos. También hemos creado. Para listar todos los paquetes. De idiomas disponibles. Podéis usar. Ah. Porque. Claro. Porque no he hecho un sudo apt. Udai. Para que refresque. Evidentemente. Ay. 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 Venga. Vamos a tirar un sudo apt. Udai. Para que refresque el repositorio. Aquí no sé si lo ponía. No. No. Lo ponía. Que refresquemos. Ok. Sudo apt. Udai. Claro. Pero luego sudo apt. Ahí está el Firefox. Cierto. Culpa mía. Que me lo he saltado. Vamos a buscar ahora nuevamente. Con apt. Share. Sin apt. Cache. A ver. Qué pasa. Qué está pasando. Ahí está. ¿Dónde está el español? ¿Dónde está el español? ¿Dónde estás corazón? Es Argentina. Es Chile. Es. Este sería el mío. Este sería el mío. Ok. Es. Que sería el lenguaje español de España. Vamos a copiarlo aquí. Y en un documento de texto. Vamos a cerrar este. Que no se nos pierda. Y ahora. Pues simplemente vamos a sudo apt install Firefox. Y el paquete de idioma. Y ya está. El mío. Venga. No hace falta tampoco. Sudo apt. Aspt no. Apt install Firefox. Y el paquete de idioma que hemos visto que está disponible de entre toda la lista. En mi caso el paquete de idioma español de España. Esto es install Firefox y Firefox guioma LMSS. Le damos leña al mono que es de goma. Y nos dice que se van a instalar todas esas dependencias también. Y no se nos va a instalar Firefox el paquete de idioma. Le damos que sí. Y mientras nos tomamos un servito de café. Usar el paquete, el precompilado de Mozilla tiene mucha ventaja. Yo lo leí el otro día en un artículo en inglés que lo traduje. Y bueno. Que si optimización de ello. No sé qué. No sé cuánto para arriba o para abajo. Evidentemente será mucho siempre mejor mucho que un snack, un flashpack o que un paquete compilado por mejor por otra distribución extra que le pone sus propias cositas. Pero la gente de Mozilla te le dice aquí está tu paquete. Tu paquete, tómalo. Para ti para siempre. Que yo te voy a dar Mozilla. Que es el mejor navegador de la galaxia. Siempre Mozilla Firefox. Ni lo dudáis. Bueno. Pues ya lo tendríamos. Ahora simplemente vamos a hacer una búsqueda aquí en este, en internet y tendríamos dos Mozilla. Tenemos Firefox y navegador web Firefox. Y cuál es y cuál es. Vamos a ver si en el gestor de software. Cuál es el mío, el que acabo de instalar de la gente Mozilla. Que pone Firefox solo o el que pone. O el que pone. ¿Por qué no se me abre la tienda de software? Ahora, eh, eh, Zorin. ¿Qué está pasando? Ah, que está aquí. Venga. Vamos a poner aquí Firefox. 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 Hay una película de Clint Eastwood, Buscala, que se llama Firefox. Y es como un supersónico, un avión de combate. Y el avión se llama Firefox. Y lo han robado los rusos, yo que sé, de la época soviética. Y tiene que ir, Clint Eastwood, recuperar el avión. Firefox es mío, man, no sé qué. Valor americano. Bueno, este que pone, este que pone Firefox. ¿Qué pone aquí? Tienda de Snap. No, este no lo quiero. ¿Por qué me pone tienda de Snap? Eh, este no es. Este es un Snap. Este no es un Snap. Este que está instalado, pues me pone Flash Hub. Y la tienda no me saldría del repositorio, ¿no? No, porque lo hemos instalado del repositorio. Pues bueno, ahora simplemente vamos a abrir este. A ver, este cerca, este que pone Firefox Browser. Ok, vamos a cerrarlo. Y vamos a navegador web Firefox. Entonces el que pone solo Firefox sería el que acabamos de instalar. Ok, venga. Ahí está. Ay, qué imagen más bonita, cómo abraza, ¿no? Nos encanta mantenerte a salvo. No quiero importar nada. Saltar este paso. Venga. Mantenga todo cifrado cuando pase data. Saltar este paso. Venga. Firefox siempre está de tu parte, hombre. No podía ser de otra manera. Que Firefox no esté conmigo. Bueno, empezar a navegar. Y aquí lo tenemos. Que nos salen estos promocionados por defecto. Bueno, esto se quita muy fácilmente. Aquí la ruedita lo aprendí otro día en un vídeo de Buffer 313. Canal de YouTube Buffer 313. En una instalación de Debian 12 que hizo, le quitó todas estas cosas que yo no lo sabía que se quitaba aquí. Pues acceso directo fuera. Pero no. Le voy a decirle propongé nada fuera. Recomendado Pocket. No quiero Pocket fuera también. No quiero nada. Y fuera. Y bueno. Y ahora simplemente le vamos a poner aquí barra de menú. Que yo siempre por costumbre lo uso. Y digo aquí acerca de Firefox. Mozilla Firefox Debian Pascaje. Debian. Mozilla Depp 1.0. Ahora qué. Ahora qué. Con esto simplemente cuando traspasen mis marcadores. Cuando traspasen mis marcadores de los que tengo. Que no son muchos en el Flash Pack. Quito el Flash Pack desde la tienda de software. Desinstalo Flash Pack y me quedo con este. Directamente de la gente de Mozilla. Gracias gente de Mozilla. Soy muy bonito. Ay señor. Bueno. Pues lo mismo que he hecho aquí. Lo mismo que he hecho aquí. En Thorin. Pues se puede hacer en Ubuntu. Inclusive yo diría. En Linux me no merece la pena. Porque la gente me impone el suyo. Pero en Debian 12. Por supuesto. Y en Debian 12. Pueden convivir lo mismo que aquí. Si queremos dejar el Flash Pack también. En Debian 12. Se pueden convivir perfectamente. La versión de ESR. Que yo la he tenido. Con la versión de. De. Normal. Que no es ESR. Se diferencian. No están separadas. Y aquí si queremos dejar el Flash Pack. Pues exactamente igual. Yo lo que voy a hacer es. Por ejemplo. Fijar el tablero. Y el Flash Pack le digo quitar. Y dejo simplemente. El de este. Aquí. Aquí ya. Pues. Pondría nuestros complementos. Nuestras cosas. Lo primero que hay que poner en Firefox. Es el Firebox. Bloquear todo lo de Firebox. Eso es. Eso es indispensable siempre. En el Firebox Container. Agregar. Que es una extensión de la gente. De la propia Moxilla. Añadir. Y lo segundo. O. Blog. Origin. Origin. Esto es indispensable. Menos en este canal de YouTube. Dejadlo siempre activo. Y lo tercero es DuckDuckGo. DuckDuckGo private esencial. Ok. A partir de aquí. Ya vamos poniendo nuestras extensiones. Para estas tres. Son las primeras que tenemos que poner. En nuestro navegador Firefox. Y ya lo tenemos. Firefox directamente de. Repositorio. De la gente de Moxilla. Y en punto de. Y va por nuestra versión última. 122.0. Con esto nos garantizamos. Que el Firebox no llega directamente. Al corazón. Desde la gente de Moxilla. Y en punto de. Chúpate esa. Es nada de guento. ¡Vamos! ¡Vamos!